En el hecho registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís resultó herida de varias estocadas y Dali Rodríguez Tejada, al ser cuestionada, narra lo sucedido. ¿Qué pasa? Yo veo a este hombre que viene con esta vaina aquí, una pañoleta y el cusillo. Pero yo en ningún momento, yo la conozco. Sí, aunque se pusiera la pañoleta, sí. ¿Pero qué te dijo él? ¿Qué te dijo él aquí primero? ¿Cómo pasó todo? Nada, él me entró a puñalas. ¿A manchetazos? Sí, me entró a puñalas. Entonces pues dije, eso fue por la ponchera que tú le vendiste a fulano. ¿Y él te acusa de tú robarle una ponchera? Él no se fue a acusarme de robarle la ponchera, no sé, pero yo sé que él me dijo así. Tú te diciendo la verdad, cómo es tanta. Entonces, después que te hizo eso, ¿qué pasó? Dígame. No, yo me mandé porque él quería seguir, él quería seguir, y siguió dándome, tirándome. Yo, suerte que yo ayer viví una amiga mía cerca, y yo la llamé, y ahí se fue él. ¿Eso fue dónde, entonces? Yo con el gatón, el gatón fue de línea bajando. ¡Guau! Después de la arriba. ¿A qué tú te dedicas, mujer? ¿Qué tú haces? Bueno, yo brillo cajero, yo lavo, yo hago esto, yo caigo agua. Se encuentra y recibió detenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.